Yo soy dominicano, yo vengo desde lejos, yo le canto a mi pueblo Yo soy dominicano, seré dominicano, lo llevo por dentro Gracias a mi patria que me ha dado la vida, que nunca me olvida Gracias a mi patria que me ha dado este pueblo, con muchos recuerdos Donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté Por los siglos y los siglos, dominicano seré Dominicano por dentro o por fuera, dominicano en el alma, en mi tierra Dominicano en Quisqueya, la bella, dominicano en la piel Dominicano por dentro o por fuera, dominicano en el alma, en mi tierra Dominicano en Quisqueya, la bella, dominicano en la piel Dominicano en la piel, donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté Por los siglos y los siglos, dominicano seré Dominicano por dentro o por fuera, dominicano en el alma, en mi tierra Dominicano en Quisqueya, la bella, dominicano en la piel Dominicano por dentro o por fuera, dominicano en el alma, en mi tierra Dominicano en Quisqueya, la bella, dominicano en la piel Dominicano en el alma, en mi tierra 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 Chau, chau, chau